parte del contenido que tenemos preparado para usted. Regresamos en minutos con más de Noticiero Hechos. Para asociados. Regresamos. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Colitisil, producto de origen natural que te garantiza una buena digestión. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Amor. Cariño, no tengas miedo, soy yo. Las grandes telenovelas están en Canal 12. Alca Gastric. Ayuda a reparar la capa protectora del estómago. Rápido alivio de síntomas causados por gastritis, reflujo y acidez. Alca Seltzer, especialista en salud digestiva. ¡Qué rico huele! ¡Vea huele rico! Sí, tu hermano huele tan rico. No hombre, yo digo el café, anda en las nubes. Mira, rico, ve. Uy, ese café huele como quemado bosque. Mejor, prueba este, mira. Este es el mero, mero café rico. Nada como el aroma y sabor que te reaniman en todo momento. Café rico es el café perfecto. No porque yo lo diga, sino porque usted lo sabe. Gastricur alivia problemas de acidez, colon irritable, gastritis y úlceras gástricas. Gastricur, un producto de Ligerich. Eficaz, saludable y natural. Nervé es un medicamento natural indicado para tratar el estrés, la ansiedad, tensión nerviosa y trastornos del sueño. Disponible en sus dos presentaciones. Un producto de Ligerich. Eficaz, saludable y natural. De venta en las principales farmacias del país. Rompiste la promesa que me hiciste. No importa, no importa, Kenan. Bueno, Melek. No, no quiero volver a verte otra vez. Sé que estarás mejor a donde vas. Irás directo al infierno. Es ahí justo donde perteneces. Elif es mi sobrina. Es hija de Kenan. He pasado toda mi vida creyendo en ellas. Me siento como tú. Elif, lunes a viernes, 6 de la tarde. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Continuamos. Ya sabes cómo hacer transferencias a toda hora sin costo al instante.